Hola madridista, bienvenido al canal de los blancos. Aquí tendrás información todos los días del mejor equipo de todos los tiempos. Suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones. Haciendo esto nunca te perderás noticias del Real Madrid, y ayudar en el crecimiento del canal. Muchas gracias, vamos al vídeo. El mercado de transferencias continúa sorprendiendo con giros inesperados, y uno de los nombres que ha captado la atención es el del futbolista internacional belga, Romelu Lukaku. Aunque su valor se estima en 40 millones de euros, el delantero ha perdido su lugar de prioridad en el Inter de Milán debido a sus coqueteos con la Juventus. Este cambio en la situación ha generado una oportunidad para el Real Madrid, que podría considerar incorporar al atacante como parte de su estrategia. Lukaku, actualmente en un papel secundario en el Chelsea, se ha sentido tentado por la posibilidad de mudarse a Arabia Saudita, aunque las probabilidades siguen favoreciendo su permanencia en Europa. A medida que su posición en el destacado equipo de la Premier League se ve reducida, se ha informado que el Chelsea ha iniciado conversaciones con el Santiago Bernabéu para explorar una posible negociación. Hasta ahora, el Real Madrid no ha manifestado su posición definitiva en relación a Romelu Lukaku. Sin embargo, con el panorama en constante evolución, el delantero belga podría presentarse como una opción interesante para fortalecer el frente de ataque del equipo blanco. La salida de un jugador de su calibre del Inter de Milán ha creado una brecha que podría llenarse con su llegada al equipo madrileño. El mercado de fichajes es un terreno inestable, y la situación de Lukaku ejemplifica como los deseos y movimientos de los jugadores pueden influir en el rumbo de sus carreras. Conforme los días avanzan y la ventana de transferencias se acerca a su cierre, será intrigante observar cómo se desarrollan las negociaciones y si el Real Madrid opta por entrar en la contienda por este prolífico artillero belga. Yo contrataría a Lukaku, Mbappé si viene solo será en 2024, el delantero belga ya ha demostrado ser un goleador, 40 millones creo que es un precio justo. ¿Madridista, ficharías a Lukaku? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nuestro Madrid. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Al hacer esto no te perderás ninguna noticia del Real Madrid y nos ayudarás mucho en el crecimiento del canal. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo, a la Madrid.